Hola a todos mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de filósofos 777 y vamos a hablar el día de hoy nada más y nada menos de lo que están pidiendo familiares de otro personaje todavía secuestrado en Venezuela. Hemos visto como esta semana pues las noticias se han disparado y han crecido sobre la situación de la liberación. De los 7 secuestrados que estaban en Venezuela a cambio de los dos NARCO sobrinos de Siria Flores y de Nicolás Maduro. Algo que muchos hemos criticado, otros han defendido y entre esos aparece la petición de la familia del abogado estadounidense Avin Hernández quienes pidieron este lunes al presidente Joe Biden que redoble los esfuerzos para lograr su liberación. El hombre se encuentra detenido desde el mes de marzo en Venezuela. La solicitud se da después de que Estados Unidos liberó a Efraín Antonio Campos Flores y a Frankie Francisco Flores de Freitas, sobrinos de Silia Flores, la primera combatiente, condenados por delito de NARCO tráfico en Nueva York a tratar de llevar 800 kilos de nevazúcar. Allí a cambio de la excarcelación de 7 estadounidenses presos en Venezuela, entre ellos figuran 5 directivos de la petrolera Citgo. El encaje es fruto de unas conversaciones que comenzaron el 5 de marzo. En esa ocasión, Nicolás Maduro se reunió en Caracas con una delegación estadounidense de alto nivel encabezada por el sapo Juan González, asesor de Biden para Latinoamérica. Hernández no hizo parte del grupo de estadounidenses liberados. En un comunicado, entonces, la familia del señor Hernández le solicita al gobierno demócrata que redoble sus esfuerzos para devolverlo a casa, junto con los estadounidenses que siguen detenidos en Venezuela. Además, expresaron su apoyo a la iniciativa del gobierno de Joe Biden para los intercambios humanitarios de prisioneros, porque trae a nuestros seres queridos que languidecen bajo la custodia extranjera de regreso a sus comunidades en Estados Unidos. Eivin Hernández, de 44 años de edad, es un abogado defensor del Condado de Los Ángeles. Se encuentra en una cárcel de Caracas, tras ser detenido cerca de la frontera entre Táchira, Venezuela y Norte, de Santander, Colombia, Cúcuta, a finales del mes de marzo. La familia del abogado dijo que Hernández cruzó por error, entre comillas, error, la frontera venezolana cuando estaba de vacaciones en Colombia. Hernández, que nació en El Salvador y migró a los Estados Unidos, siendo un niño junto con sus padres y adquirió la ciudadanía estadounidense, había viajado anteriormente a Colombia como parte de su pasión de conocer otras culturas y su afición al baile. La familia aseguró que está encerrado en un calabozo, sin acceso a atención médica adecuada. En el pedido de este lunes, la familia del hispano también urgió al Departamento de Estado norteamericano a designar el arresto de Hernández en Venezuela como algo ilegal. En otras palabras, pues están pidiendo que lo liberen. ¿A cambio de quién? No sé. Porque a ellos, pues lógicamente, le duele su familia. A nosotros, los venezolanos, nos duele la forma en cómo se está manejando esto. ¿Por qué? Porque hay que poner en comparativo y en contexto lo siguiente. Venezuela no puede estar canjeando prisioneros. Sí, porque sí. O sea, la próxima exigencia de Nicolás Maduro sería la liberación de Alex Saab. Alex Saab por los norteamericanos que tiene retenidos. No solamente este señor Hernández. Recordemos que hay un periodista que dice que hay más de 13 detenidos cuyos nombres no se han revelado todavía, pero que están en posesión del régimen en la DGCIM. Todo producto de una famosa operación o estrategia ideada supuestamente por Alex Saab, que se llama Operación Luna de Miel. ¿En qué consiste la Operación Luna de Miel? Que disfrazaron a una de estas funcionarias del SEBIN, del DGCIM, para que fueran a Colombia y a Panamá a buscar turistas enamorados, incautos. Los sedujeran y después de seducirlos, llevarlos a Venezuela para continuar el romance. Cuando llegaban al país, oh, sorpresa, quedaban detenidos y de una vez para una mazmorra, para un calabozo. Y de allí comienzan las negociaciones con los familiares de los secuestrados. Porque asegura el periodista que a las familias de los secuestrados, cuyos nombres todavía no se conocen, les están exigiendo 4.000 dólares semanales para que a los retenidos no los sometan ni a tortura, para que les den alimentos y los tengan de cierta manera encerrados, pero mejor que los demás. Si no pagan los 4.000 dólares semanales, pues son sometidos a torturas y son sometidos a tratos inhumanos, a comidas paupérrimas. Bien, esa es la información que se tiene. Ahora, ¿cuál es el próximo proceso que está en mente de Nicolás Maduro? Bueno, canjear estos 13, 14, 15, porque el número exacto no se conoce, de norteamericanos, canjearlos por Alex Saab. Ese es para Nicolás Maduro la prioridad número uno. La segunda, que le entreguen Sidgo a Nicolás Maduro y le levanten las sanciones a Sidgo para él poder seguir recibiendo reales. Entonces ahora viene la pregunta, ¿qué vamos a hacer? Porque hay que entender los dos lados de la moneda. Por un lado está la parte de los norteamericanos, pero entonces viene la pregunta, ¿por la comodidad de uno vamos a hacer que todo un país pague el precio? Porque la información que tiene Alex Saab es información grave e importante. Y él sabe que en el momento en que salga libre, pues regresa a Venezuela con el triunfo otorgado a Nicolás Maduro. Y de ahí para adelante seguirán las tramas de corrupción, seguirán los esquemas de corrupción, como los ha manejado Alex Saab hasta la fecha. Dime, ¿qué opinas? Si tú tuvieras al frente a familiares de Abin Hernández, ¿qué le dirías? ¿Cuál es tu opinión realmente? Libérenlo, cámbienlo por Alex Saab. ¿Estarías dispuesto a que Venezuela pase por eso? Déjamelo en la caja de comentarios. Y me voy a despedir con la frase del día. Y la frase del día nos la regala también el multimillonario Bill Gates, quien dijo lo siguiente, Está bien celebrar el éxito, pero es más importante, prestar atención a las lecciones del fracaso. ¿Cuántas veces te he hablado de eso? ¿Cuántas veces te he dicho que el fracaso es parte de una escuela? El fracaso nos ayuda a crecer cada día más porque nos enseña, como dijo Tomás Alva Edinson, mil, dos mil formas de cómo no se hace un bombillo. Necesitamos aprender del fracaso. Necesitamos que cada fracaso sea una lección de vida, de experiencia, de aprendizaje, para todo lo que hacemos. Lo importante de fracasar es aprender en el proceso. Porque si fracasas por fracasar sin aprender, estás perdiendo el tiempo. Así que préstale mucha atención a tus fracasos, analiza por qué se dieron los fracasos y empieza a cambiar ese proceso. Dale, te mereces lo mejor. Ahora sí me voy a despedir, no sin antes pedirte que te suscribas al canal. Segundo, que me sigas en TikTok como arroba filósofo777 USA. Tercero, que visites mi página web filósofo777.com. Y número 4, te recuerdo que hay unos cursos interesantes para que puedas ganar dinero de manera autodidacta aprendiendo un arte desde tu casa. Si estás interesado o interesada, te invito a que vayas al enlace que está en la descripción del video y en el primer comentario, entres allí. Si estás en Venezuela, Cuba o Nicaragua, tendrás que instalar un VPN. Allí en ese enlace vas a encontrar un video que te enseña cómo instalar un VPN totalmente gratis. ¿Te interesa? Te espero adentro. Bendiciones para todas y todos. Bendiciones para todas y todos.